¿Qué es el curso de diseño y pensamiento creativo? ¿Qué es el curso de diseño y pensamiento creativo? A partir de esta idea de que una profesión nos configura también como personas y de alguna manera nos permite una mirada sobre nuestra vida particular. ¿Qué es el curso de diseño y pensamiento creativo? ¿Qué es el curso de diseño y pensamiento creativo? En un proyecto. Ese proyecto que es un poco lo que tenemos aquí en el hall de la facultad como muestra, es la culminación de un proceso de aprendizaje que va barriendo distintas variables del aprendizaje de la arquitectura y termina o concluye con un proyecto concreto construyendo un objeto que es, como decía, la culminación de ese proceso de aprendizaje.